27 25 43 si son tres nos quedan tres partidas chavales tres partidas si perdemos lo dejo pero son tres partidas he visto una shelly con hipercarga yo creo que el al dina fíjate no sé qué pretende verdad no sé qué pretendía me colo por ahí está bien porque así al menos tenemos el transporte rápido y nos podemos con las cuando queramos buenísima Payaso, siempre. Para el cifr, para eso te lo mejora el botes que hay ahora. Estoy escuchando ya a mi madre sacar la chancla, tío. Para, ¿sabes? Para otro partido. Cinco partiditas, es que madre mía. Free. Ah, espérate, ¿te traes tryhard? Yo no sabía, tío. No sé con quién estoy jugando, ¿sabes? Se ha metido un tal torrente y he dicho, vale. Ya está, muy bien. Le di, le di, le di. Increíble. Esto para ganar. Voy a romper ahí, para que vea por dónde va uno. Bueno. Está bien, ¿eh? Está bien, porque ahora yo con el Mortis puedo teletransportarme, porque veis para allá. No me acuerdo de ponerme velocidad, yo igual, ¿eh? Y ya está. Ya sí me voy a ir transportando cuando quiera, tío. No hay prisa, ¿eh? Cero prisa. Cero prisa. Ya tenemos una zona. ¡Qué zona! Perfecto. Uy, si me ponen muy rito ahí todo el rato, tío. No, pero no puedo. Con toda la calma, ¿eh? Con toda la calmaísima. Ahí lo voy. Tap, tap. Tap, tap. Vaya, ahora sí. Ahora estamos más relajados, ¿eh? Más relajados. 26, 97. Uff. Después de estar la calma perdida antes. Ya tengo que quedarme un poquito, ¿eh? Vamos a quedarme muy bien, tío. Posible última partida, chavala. Posible. ¿Qué tal, Panju? Bienvenido. El saltito de este no me gusta nada, pero bueno. Oye, le puedo dar, ¿eh? Lo juro. Yo. ¿De verdad? Uy. No doy una, tío. No doy una. Madre mía. Bueno, eso. Me silencio justo. Muy bien. Buena, Morty. Ole. Así me gustan los Mortys, tío. Así me gustan los Mortys. Bueno, a ver, me iba a teletransportar, pero... Es que no he hecho nada en la partida, tío. Literalmente no he hecho nada. Pero nada, ¿eh? Cero. No he hecho nada en la partida. Es para arrancarse los ojos. Menos mal que vamos a ganar esto, tío. Recupero. Y le doy cara de payaso porque a los Mortys se les gira. Let's go. Vaya carro. Vaya carro que me acabáis de hacer, chavales. O sea, no... No hacéis una puta idea. La otra partida, bueno, he hecho algo. Algo. Pero es que esta ha sido terrible, ¿eh? Terrible. Y mira, me iba ahí, ¿eh? Me iba ahí. Vamos. Fuera tela, tío. Fuera tela. Rango 25. Ole. Otro más para sacar. Dica un personaje para sus normales. Sí, por eso me encanta. Por eso me encanta, tío. Un personaje que es tan puta inútil de jugar. Que me encanta. De verdad, ¿eh? O sea, lanzan los básicos y dicen, bueno, que pasen por ahí, ¿sabes? Buena suerte. ¿Sabes? Ya está. No hay más que hacer. No hay que pensar, tío. Un personaje para pasártelo bien. Personaje divertido. Cuando lo juegas. Cuando te lo juegas, no. Soy main tick. Yo soy main talk. Yo, ¿por qué tanta nita, tío? ¿Qué pasa? La regalan con... Bueno, la regalan con la cera. Sí, literal. Acá ya cae, acá ya. ¡Of! ¡Qué buena! ¡Chir! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso que veritas, tío? Está adelantado, tío. ¡Qué putada! Tienes que... Tienes que veritas, tío. Ah. Tienes que veritas, tío. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, tío Tía, faltan Dos partidas, ¿no? Tía, yo pensaba que la anterior no era para tres O sea, bueno, pues nada, faltan dos partidas, señores Oye, qué carrito, ¿no? Qué cosa Vamos a perder una más Vimos con la once, no está mal Bueno, león, Nani y Mandy Uff, la Nani no me gusta nada, tío Enfrente A ver, si me pega la gaza, ya te cuento Eh, ¿por qué se me estaba yendo para el lado, tío? ¿Qué es? Bueno ¡Ojo! No ha roto el muro, qué gigante No me gusta nada tener enfrente, tío Eh, 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 ¿por qué voy lento? Joder, tío, yo no entiendo alguna mecánica de algunos personajes Creo que es un gadget de la Mandy, ¿verdad? Bruf, no tengo ni puta idea de cómo se va, tío Es para el perro Tío, me ha pegado un lagazo y lo he esquivado, tío, no me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer Que me haya pegado un lagazo y lo he esquivado, tío No me lo puedo creer Una partida Una partida y dejamos RT ya Ya no sé después lo que era Supongo que subiremos todas las 650 OnlyFans Pues no sé si está todavía el enlace Debería A ver, eh, que se me caiga ahora dos veces Es algo que me perturba, tío Y encima todo Ahora voy con lag, tío Pero bueno Tío, que cadeita está haciendo, tío No tiene sentido lo de la tara, ¿eh? O sea O somos muy malos nosotros O qué cojones, tío No entiendo Joder Qué pesadilla, tío De bicho, ¿eh? Deja, hay más minas por aquí, ¿eh? Va, que juego He intentado esquivarlo y no... Y ni manera, tío Con lag y tal Es complicado Pero bueno Se puede conseguir la partida, creo ya Es que voy con delay, tío Voy, voy que me pega todo No puedo salirte Buenísima, tío ¡No! Cago en la hostia La puta mina, te lo... La que mejor jugó ha sido la tara, tío Perfecto ¡Vamoo! R25, let's go Let's go ¡Guau! ¡Tiembla Trevor! Me acabo de dar cuenta Que tuve 40.000 de este stream ¡Qué locura, tío! Yo no llego ni eso con... Ni casteando, tío Wix Espuelo no conocía ese dato Sí He estado con toda la partida Coméndome mina Yo también, ¿eh? Pero mejor comerte mina En Argentina R34 No, R34, no, tío Que es demasiado Es demasiado Tim de 7 tampos Total Bueno Perfecto Hemos subido R25, tío ¡Gracias!